Bien, muchas gracias. También, en primer lugar, agradecer al Vicerrectorado, al Servicio de Formación Permanente, pues no solo las convocatorias que nos permiten solicitar estos proyectos que son indudablemente necesarios para reciclarnos a nivel docente en los centros, sino también por iniciativas como esta, porque el feedback siempre es muy positivo. Es decir, yo estaba tomando notas de otros compañeros, es decir, la lluvia de ideas que te pueden dar iniciativas, jornadas como esta. Bien, nosotros, en primer lugar, para nuestro centro, la innovación educativa representa dos grandes retos. En la Facultad de Geografía e Historia existen cuatro titulaciones diferentes, que sí, tienen como común denominador el patrimonio, pero hablamos de geografía y medio ambiente, hablamos de historia, hablamos de historia del arte y hablamos de información y documentación. Cierto que el patrimonio es el común denominador, pero a la hora de plantear un proyecto, un plan de innovación de centro, buscar a partir de ese común denominador estrategias comunes es realmente complejo. Entonces, es el primer reto que al final, por supuesto, siempre se aterriza de una manera realista y de una manera consensuada entre todos. El segundo reto que yo creo que no solamente presenta este centro, sino que en general lo tenemos, si no todos, la mayoría, es intentar encontrar también un consenso entre pasado y presente. Porque innovación educativa, el hecho de que lleve el término de innovación puede parecer o puede significar muchas veces que tiene que ver con nuevas tecnologías, este tipo de cuestiones. Y bueno, esto está bien, pero tampoco hay que perder de vista lo que viene de antes, funciona y puede establecer engranajes muy inteligentes dentro de cada una de estas titulaciones y a nivel de centro. Por ejemplo, en la Facultad de Geografía e Historia, las nuevas tecnologías son fundamentales desde el plano de la innovación educativa, por ejemplo, para el análisis de materiales, los sistemas de información geográfica. Pero, por otra parte, un laboratorio como el laboratorio de fuentes orales, el tema de la memoria oral, lo que requiere de metodologías que vienen del pasado y que siguen siendo útiles y que implican el contacto con lo humano y fuentes de información de otro tipo también. Entonces, cuando se plantean los proyectos de innovación educativa, se intenta tener muy presente eso, pasado y presente. Es decir, hacia dónde tiene que ir la innovación educativa pensando en el hoy y en los retos a futuro y en lo que son cuestiones como las nuevas tecnologías. Podríamos hablar de otras, pero también lo que viene de antes y tal cual o reinterpretado, adaptado, puede funcionar muy bien con los engranajes adecuados y con los nuevos sistemas. Esos son los dos grandes retos. Hay otros desafíos, pero cuando decidimos sentarnos para pensar en el plan de innovación. Nosotros este año hemos roto prácticamente con todo lo que veníamos haciendo antes. No porque no fuera válido, era válido. Lo que se ha estado haciendo antes por otros equipos de canales, nosotros mismos, el año anterior, era buscar la transversalidad de enseñar patrimonio desde las cuatro titulaciones, a través de conferencias, talleres, jornadas, es decir, iniciativas muy parecidas a las que han presentado aquí compañeros como el de la Facultad de Física. Y aunando, intentando aunar. Algo de esto ha quedado, pero lo que hemos hecho este año es intentar plantear actividades que, por un lado, sean transversales a todo el centro, pero, por otro lado, estén muy alienadas con una, podríamos llamar, una línea estratégica de la Universidad de Valencia, de tal manera que no solamente sea transversal al centro, sino también a la universidad. Hablo de una línea estratégica que tiene que ver con universidad, educación y compromiso social, lo podemos llamar así. Y entonces, nuestro proyecto de innovación educativa de este año, y en esa línea queremos seguir, no sabemos si de una manera tan diversificada o en los próximos años, centrándonos en alguno de los espacios que ahora voy a comentar, podrían resumirse que es un proyecto orientado hacia la inclusión educativa. Es decir, nuestras actividades de innovación educativa en el marco de ese plan de innovación de centro están orientadas a la inclusión educativa, y eso supone trabajar en contacto con diferentes servicios, espacios de la Universidad de Valencia. ¿La inclusión educativa en qué sentido? Bueno, pues nosotros tenemos estudiantes, la Facultad de Geografía e Historia, indudablemente toda la universidad, donde se puede ver diversidad socioeconómica, donde se ve diversidad funcional, donde se ve diversidad intergeneracional, donde se ve diversidad etnico-cultural, y, en fin, sobre todo estos… y diversidad, y diversidades de género. Entonces, bueno, claro, tenemos estudiantes, pero también entre nuestro PDI y entre el PAS existe diversidad en ese sentido, socioeconómica, intergeneracional, etnico-cultural, diversidades de género y diversidad funcional. Entonces, claro que la innovación educativa tiene que ver con los retos que significan trabajar bien la inclusión educativa, tanto emisores como receptores, y de una manera muy colectiva y conjunta. Y hay otro, otro espacio que también hemos considerado, y este es el único que viene de antes, que es el que tendría que ver con la UV-sostenibilidad. Por supuesto, con cada diversidad que he mencionado, hay UV-igualdad, UV-discapacidad, servicio de extensión universitaria. Entonces, también, digo, trabajamos en las actividades que hemos propuesto, teniendo en cuenta esa UV-sostenibilidad. Y digo, esto es lo único que venía de antes, porque este año está planteado un taller de ciudadanía global, desde el patrimonio cultural y partiendo de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero esto no es nuevo de este año, esto sí que viene de atrás. Ha funcionado muy bien. Pongo un ejemplo. El tema del agua. El tema del agua está contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tiene que ver con varios de ellos y varias metas, bienestar, salud, etc. Bueno, el agua tiene que ver con nuestra facultad, tiene que ver con nuestro centro, porque el agua es patrimonio, forma parte del patrimonio natural, y eso guarda relación con geografía y medio ambiente, pero también con la historia y con la historia del arte, con cómo se ha documentado a través de la historia. Vale, perfecto. Entonces, agua. Vale, es patrimonio. Pero está vinculado con los ODS. Entonces, a través del taller que hicimos el año pasado, pues fue maravilloso ver cómo, de qué manera, a través de una cuestión que tiene que ver con lo ritual, las creencias, las tradiciones culturales. Claro, el profesorado que asistió al taller, también había PAS. Estos talleres se hablan a PAS, a PDI, a estudiantes. Es decir, tenemos en cuenta los tres colectivos. Pues bueno, de qué manera podemos enseñar agua de una forma científica, siguiendo los contenidos curriculares, pero vinculándola a los ODS sostenibles. Pues en este caso era desde la creencia, la tradición, el rito, y habían casos de estudio concretos, ejemplos concretos como, por ejemplo, Palestina, el Jordán, el agua, la situación actual, Palestina, Israel. Entonces, se aprende mucho, se aprende mucho y eso, claro, es un aprendizaje que luego, a nivel docente, se transmite y tiene un efecto ramificador y tiene que ver con innovación, porque es una manera nueva de enseñar y una manera que, además, crea compromiso social, crea una visibilización, una sensibilización sobre temas que son importantes, que están en la agenda de la Universidad de Valencia, en la agenda de las universidades y, de hecho, en la agenda internacional, agenda 2030 en estos momentos. Diversidad funcional, importantísimo. Nuestro centro tiene una gran cantidad de alumnos con diversidad funcional, de profesorado y PAS con hijos, con diversidad funcional. Y, bueno, pues, cómo enseñar teniendo en cuenta a este alumnado, ¿no? Y cómo enseñar desde el marco de la innovación educativa, por ejemplo, incluyendo adaptaciones, productos ergonómicos que hagan más, que permitan un rendimiento, pues, mucho mejor y mayor. Es un tema más que cuantitativo o cualitativo a estos alumnos que tenemos. Una gran cantidad de estos alumnos, no todos se registran en UV discapacidad, pero presentan discapacidad cognitiva. Otros no. Tienen altas capacidades cognitivas, pero tienen algún tipo de limitación desde el punto de vista físico y, por ejemplo, informando, sensibilizando al profesorado sobre cómo introduciendo determinadas adaptaciones y productos ergonómicos pueden estar perfectamente incluidos y los estudiantes dar un rendimiento estupendo. Se puede mejorar, pues, eso mismo, ¿no? La integración, la convivencia en el aula y el rendimiento que es de lo que se trata. Siempre al hilo de nuestras materias en torno a patrimonio y cada una de las titulaciones. Por lo tanto, el tema de los géneros, ¿no? Nosotros ahora, pues, el proyecto también de igualdad va a estar en la línea de diversidad de géneros y, por lo tanto, va a sumar. Volviendo a la diversidad funcional, se me ha olvidado decir algo, sí que ya hemos realizado la mayor parte de las actividades que están previstas para este primer semestre del año y se van a materializar en talleres, talleres de sensibilización para el profesorado, para los estudiantes, y de capacitación. Por ejemplo, un tema como la diversidad funcional necesita sensibilización, no todo el profesorado, no todo el PAS, no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de sensibilización y también capacitación a la hora de introducir esas adaptaciones, esos productos ergonómicos, como se utiliza en el marco del aula y en la línea de la enseñanza de nuestros títulos. Algo hemos hecho ya en noviembre, hubo una conferencia sobre patrimonio y accesibilidad, además una iniciativa, claro, al ser algo tan transversal, permite la implicación de otras facultades, otros centros, en este caso la Facultad de Ciencias de la Educación, a través de otra profesora, Amparo Pérez, también directora del Servicio de Extensión Universitaria, y eso también es maravilloso, porque claro, cuando la innovación educativa desde un centro permite ramificarse y generar lo que serían redes conjuntas con otros centros, porque son temas comunes, que interesan a los estudiantes no solamente tuyos, o al PDI o al PAS, no solamente de tu centro, sino también de otro, porque son problemas, porque son soluciones desde la innovación educativa a causos sociales que tienen que ver con la educación y tienen que ver con lo que es luego ese feedback educación-sociedad, en este caso. Entonces, bueno, lo que tenemos planteado desde cada uno de estos espacios, diversidad funcional, socioeconómica, étnico-cultural, diversidad de géneros, sostenibilidad, para todo este primer semestre del año, pues se resume alguna jornada, algunas conferencias, pero sobre todo el núcleo duro van a ser talleres, talleres de sensibilización y capacitación para dotar las aulas, para dotar los estudiantes, el profesorado, el PAS, que atiende también a nuestros estudiantes y también al profesorado, de las herramientas metodológicas que permitan que la educación sea mucho más inclusiva a nivel de centro y que eso tenga luego un feedback, como digo, importante en términos sociales. Esa sería la idea y, bueno, pues con ello dejo el espacio para otro. No sé si hemos concluido, ¿no? Sí, sí. Gracias.